La diferencia entre Venezuela y Turquía es que aquí son varios bancos en Turquía que trabajan aquí, mandan muchísimo dinero. Por ejemplo, aquí tú ves Garantibank, es de BBFA de España, otro es TEP, es BNP Paribas de Francia, otro es de Turquía, otro de Turquía y al final tenemos ING, es de País Bajo, de Holanda y otro banc también. Por eso la moneda turca, la divisa, no cae porque ellos reciben tanto dinero de Europa, de Estados Unidos. Eso es la gran diferencia entre, por ejemplo, Argentina y Venezuela.